Para ponerte un poco en contexto, nuestro viaje a Turquía fue particular. Todo comenzó como un viaje sorpresa para el cumpleaños de Natalia. Ella no sabía el destino y lo descubrió hasta que llegamos a Estambul. Ya hemos llegado a nuestro destino. Estamos aquí en el aeropuerto, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Estamos en el aeropuerto de Estambul, el aeropuerto internacional. Y vamos a hacer nuestro control de pasaportes para poder iniciar este viaje. Llegamos al aeropuerto de Estambul y Diego tenía preparada toda la ruta. Alquilamos un carro y comenzamos la aventura. Nuestro primer destino era llegar a la ciudad de Chanakale, donde se encuentra la antigua ciudad de Troya. Así que, ¡allá vamos! Nuestro recorrido para llegar hacia esta ciudad comenzó en Estambul. Desde Estambul cogimos un carro y en el carro recorrimos varias partes hasta llegar aquí, donde vamos a tomar un ferry en el carro para atravesar hacia la otra ciudad. La entrada con el vehículo cuesta 65 liras turcas, equivalente aproximadamente a 6,50 euros. Y tiene también una parte donde ustedes pueden salir para disfrutar del trayecto. Por fin llegamos a nuestro destino final y ya era necesario comer. Estamos en el hotel, estamos cenando después de ese trayecto que hicimos. Quédense ahí porque mañana les vamos a tener una súper sorpresa de esta ciudad. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo un pescado apanado, con unas espinacas, con una ensalada. Y antes tomamos una sopa con una ensalada. Yo estoy comiendo una carne con un tomate y con algo que está debajo, que no sé qué es. Pero está muy bueno. Terminamos comiendo ayer en el restaurante y empezamos comiendo también hoy nuestro desayuno. Es un desayuno turco, como pueden ver hay mucho vegetal. Y bueno, vamos a empezar nuestro día de esta manera. Nuestros queridos trobeleros, empezamos este día. Vamos en camino hacia el Museo y las Ruinas de Troya. Tengan en cuenta que depende de dónde se queden, tal como vieron, Chanacal es la ciudad principal. Y desde allí hay buses que te llevan o puedes ir en el carro tal como nosotros lo estamos haciendo. La visita se divide en dos partes. La parte externa, donde encontrarás los restos arqueológicos de la ciudad. Y el museo como tal que fue inaugurado en el año 2018, con la historia y algunas piezas fundamentales para que entiendas a este lugar. La entrada 1 vale 60 liras, la entrada 2 vale 100 liras, pero lo que sí o sí les recomendamos es que si van a venir aquí a Turquía, hay un super pase para todos los museos de Turquía que vale 600 liras, 550 para los ciudadanos turcos. Entonces, si van a estar varios días y van a estar en varias ciudades, les recomendamos que tomen ese pase. Les damos la bienvenida a Troya. Aquí es donde vamos a empezar nuestro recorrido en el Museo Exterior. Esta parte son las ruinas antiguas de la famosa ciudad de Troya. Se hizo famosa gracias al escritor antiguo Homero, en sus novelas La Iliada y La Odisea. Era un poeta súper importante, el cual contó la historia de la guerra de Troya y posteriormente, además, la historia de una persona que sobrevivió. Hay que tener en cuenta que esta ciudad era súper importante en todo momento, con más de 5.000 años de historia, pero en especial porque era el punto de control del comercio entre Europa y Asia. Esa sí que fue invadida por varias civilizaciones, estuvieron los romanos, los griegos, entre otros. También es conocida porque en la puerta de esta ciudad dicen que fue donde Aquiles recibió el flechazo en el talón y fue por eso que murió. Hay que tener en cuenta que la visita puede estar incluida con el otro museo y es muy cerca, pueden hacerlo caminando, venir del trayecto de un lugar al otro o tomar un bus para llegar aquí. La famosa historia del caballo de Troya está plasmada en una de las novelas de Homero. La Iliada. En ella lo primero que habla es de que esta guerra se originó por un tema de un concurso de belleza y en realidad no fue que se iniciara como los reinados hoy en día, sino que lo que pasó es que había el matrimonio de una diosa, la diosa del mar, con un mortal. Y en ese momento, en una de las mesas, estaban tres diosas y quisieron saber cuál era la más bella. Las tres le pidieron a Zeus que eligiera a la más bella, entre ellas tres. Todo empieza porque en esta reunión la diosa de la discordia no estaba invitada, sin embargo, ella llegó y llegó y lanzó una manzana. La manzana decía quién es la más hermosa. En ese momento, las tres diosas que estaban ahí querían ser la más hermosa y lo que hicieron fue decirle a Zeus que eligiera a él quién era la más hermosa. Sin embargo, Zeus no fue capaz de responder a esta pregunta. Entonces, lo que hizo fue que le dejó prácticamente la tarea a un tercero a París. El dios mensajero Hermes presentó las tres diosas a París y le propuso el dilema. Cada una de ellas le prometió algo si resultaba ser la elegida. Hera le prometió ser soberano del mundo, Atenea ser invencible en la guerra y Afrodita le prometió entregarle a Lene, la mujer más bella del mundo. Finalmente, el joven eligió a Afrodita, que además se convirtió en su protector. Lo que él no sabía es que esta decisión terminaría desencadenando la famosa guerra de Troya. París notado en enamorar a Helena con la ayuda de la diosa y aprovechando que Menelao, el esposo de ella, estaba en Creta celebrando los funerales de su abuelo, París y Helena se fugaron a Troya. Algunas versiones dicen que la joven fue raptada y no se marchó por su propia voluntad. Mientras que otras dicen que Helena se enamoró realmente de París. Pero continuemos con el recorrido y más adelante seguimos con la historia. A medida que vamos aquí caminando, vamos a ir encontrando las diferentes capas de Troya que han existido. Hay que recordar que desde antes del año 3500 a.C. hasta el año 1000 fue que se crearon estas capas. En total hay 10 capas. Vamos a estar viendo en toda la excavación arqueológica que van a ver estos avisitos. Estos avisos nos van a mostrar en qué parte estamos, en cuál superficie o construcción de Troya estamos. Y por ejemplo, aquí nos señala que esta fue la primera construcción de Troya. Es decir, aproximadamente en el 3000 a.C. Bueno, estamos aquí en una de las compras donde podemos ver alrededor y podemos ver como tal la citadela y la megarrón como tal. Este es de Troya 2. Vamos a ver un poco de los restos de aquella época. Este era uno de los muros que protegía la ciudad y fue construido aproximadamente en la época de la capa 2 y 3 de Troya. Pero la historia sigue. Troya estaba sufriendo el asedio por parte del ejército griego desde hace más de 10 años con el fin de recuperar a Helena. Pero los atacantes griegos no habían podido aún atravesar los muros de la ciudad. Ulises estaba harto de esta situación y de todos los años que llevaba lejos de su hogar. Se dio cuenta que la ciudad jamás podría ser tomada por la fuerza, por lo que hacía falta algo mejor. Así que los griegos construyeron un enorme caballo de madera y se alojaran en el interior con sus mejores guerreros. La figura del caballo era simbólica. Se trataba de uno de los símbolos de Atenea, diosa de la guerra, que había apoyado a los griegos en su acoso a Troya. Además, en algunas leyendas, la figura del caballo era sagrada para los troyanos. El pueblo de Troya, que vive sin tener el efecto externo desde los 3.000 a.C. hasta los 1.200 a.C. Con las guerras de Troya, los hagas vinieron varios pueblos con las emigraciones de Egeo. En el primer piso vamos a encontrar en el museo toda la información acerca de la era de bronce. La era de bronce es llamada así porque fue un momento en el que aproximadamente 3.000 a.C. los pueblos y las civilizaciones implantadas en Troya empezaron a descubrir la existencia del bronce como un material que era mucho más fuerte, que resistía más y que servía para muchas cosas. A partir de ese momento, muchos empezaron a crear herramientas, a crear armas, a crear instrumentos y esto generó también que fuera un poco la élite de esa época. Entre más grandes o más raro fuera el color, era mejor y de allí crearon algunas cosas como éstas. Este es un molde donde metían para hacer sus armas, sus instrumentos. Fue encontrado en 10 pisos de ciudades. Se dice que esta ciudad ha tenido hasta 10 capas. Empezando desde el año más o menos 3.000 o más antes de Cristo, se empezó a edificar la primera Troya que se conoce. Poco a poco, cuando empezaron a pasar los años, se empezó a generar sobre esa misma capa diferentes construcciones y cada vez con diferentes materiales. Hasta que se construyó la décima capa. Ahí fue cuando las personas empezaron a excavar y a excavar para ver qué era lo que había más abajo y se dieron cuenta que Troya como tal fue construida en diferentes capas. ¡Suscríbete al canal! Y por fin llegamos a la parte más famosa de la historia. Una vez que se acabó de construir el caballo y los guerreros griegos se escondieron dentro, el resto de los griegos simulaban que se rendían y que navegaban hasta Grecia, renunciando a la guerra, cuando en realidad a donde se dirigieron fue a la cercana isla de Tenedos a ocultarse y esperar. Los troyanos no sabían muy bien qué hacer con el caballo. Algunos sospechaban algo, sobre todo porque conocían perfectamente la astucia de Ulises. Sin embargo, cuando los troyanos vieron que se habían retirado las tropas, creyeron que por fin los griegos se habían dado por vencidos. En la playa encontraron el caballo junto con un soldado, Sinón. Él afirmó que se trataba de un regalo para el pueblo troyano en símbolo de rendición. Con el caballo ya dentro de las murallas de Troya, el ejército griego regresó de Tenedos por la noche sin ser visto. Cuando toda Troya dormía, Sinón liberó a los soldados que estaban en el interior del caballo y así se inició la destrucción de la ciudad. Los soldados abrieron las puertas de sus compañeros y Troya cayó esa misma noche en manos libres. Estamos en el tercer piso y en esta parte encontramos un lugar donde se encuentran todos los tesoros robados o secuestrados según ellos. Todo esto pasó porque una persona que estaba súper enamorada de toda esta leyenda de la Iliada descubrió varios tesoros escondidos, los cuales robó y saqueó y se los llevó hacia Alemania. En principio lo que él hizo fue venderlos a terceras personas de manera ilegal y por ello fue condenado a pagar 50.000 francos franceses en su momento porque fue condenado en Francia para sanear este perjuicio. Sin embargo no se recuperaron ninguno de los tesoros y por el contrario posterior a ello descubrió nuevas cosas y las vendió nuevamente de manera ilegal. Todo esto quedó en Alemania y después en la Segunda Guerra Mundial cuando se hicieron los saqueos por parte de Rusia, ellos robaron esto y lo llevaron hacia Rusia. Es por eso que hoy en día lo van a encontrar en muchos de estos tesoros en los museos de San Petersburgo y de Moscú. Entonces aquí podrán ver unos ejemplos virtuales de esos bienes inmateriales que reclama hoy en día Turquía y que no lo podemos apreciar por ello directamente. Según podemos ver, la historia de Homero tiene tintes de ciencia ficción ya que mezcla la mitología con ubicaciones y hechos que sí existieron. Es así que arqueólogos han descubierto que la ciudad de Troya sí existió y que la guerra tuvo lugar, ya que en varios escritos se habla de ella e incluso determinaron que fue en la época de la capa 4 o 5 de la ciudad de Troya. Igual la historia es fascinante y hasta la fecha sigue siendo leída en todo el mundo. Se han hecho series, frases que usamos diariamente y la película Troya protagonizada por Brad Pitt. El caballo que se utilizó para el rodaje se encuentra exhibido en una de las plazas principales de la ciudad de Chanacal y lo puedes conocer de manera gratuita, ya que fue donado a la ciudad. ¿Y tú crees que fue solo una leyenda o que fue real? Déjanos tu comentario. Travel Tip, le queremos decir que para quedarte y disfrutar de esta hermosa ciudad tienes dos opciones, la primera ir cerca a las ruinas como tal pero allí sobre todo vas a encontrar pequeños hostels o pensiones como ellos le llaman o la segunda opción que es quedarte como tal en la ciudad de Chanacal que es la opción que nosotros tomamos, donde hay más hoteles, donde hay más comercio y al final puedes tomar un bus que te va a llevar fácilmente hasta la antigua ciudad de Troya. Nosotros elegimos este hotel, es un hotel cinco estrellas que tiene todas las comodidades pueden acceder a la piscina, tiene dos piscinas además de eso tiene desayuno, cena, un buen restaurante también pueden jugar billar y para terminar muy bien su día también pueden acceder a un spa, a un sauna o a un baño azul. Se los súper recomendamos, les vamos a dejar en la descripción todos los datos por si quieren echarle un ojito. Recuerden, Hotel Colín. ¿Cómo no recomendarles este hotel? Es que han sido súper amables con nosotros, la verdad estamos súper agradecidos. Miren todo lo que nos han dado. Tenemos algunos souvenirs de Troya. Además de eso, una botella de vino tinto con unas frutas y muchos folletos para descubrir la ciudad. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video, esperamos que les haya gustado la visita tanto como a nosotros. No olviden suscribirse, dejarnos su comentario, cuéntenos en verdad qué les pareció esta ciudad. Bueno, un abracito grande y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!